Hey, ¿qué pasa chicos? Bueno, primero dar las malas noticias de que estoy grabando con el móvil No he hecho vídeo con la capturadora porque Hice ayer el gameplay de FIFA 15 de aquí, de la PS4, pero No sé por qué razones no se sube a Facebook el vídeo y claro, luego de Facebook lo que hago es descargarlo y subirlo a YouTube Pues no se sube a Facebook ni pegándole tiros, ¿no? Entonces, tristemente tengo que grabar con la cámara y muchos diréis ¿Qué guarrete tal? ¿Qué sos? Pues lo siento, ¿no? Porque es que no, de verdad, no sé por qué no se sube a Facebook Y nada, bueno, os traigo el gameplay grabado desde móvil a ver si se notan las diferencias Pero vamos, no sé, intentaré que quede lo mejor posible y bueno, que os guste, ¿no? Así que bueno, vamos a ello Bueno, voy a coger los mismos equipos de la otra vez Y nada, bueno, primero voy a cambiar los controles porque es que los controles a mí de FIFA no... Yo tengo que ponerme los del PRO, es por eso, ¿no? Yo soy dos seguidores de PRO y los controles me parecen mejores Así que nada, nuevo tiro de calidad en esprintar y... No, 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 personalizado no, alternativo Cambio esto ahora y está como lo del PRO, así que ya está A ver, salgo, configuración temporal, personalizado Y te iba a cogerme Borussia Dortmund Y no sé si juego contra el PSG, creo que sí O contra... no sé, bueno, me cojo a esto Así que bueno, vamos a empezar Bueno, tengo que decir que las diferencias de una plataforma a otra es bestial Por ejemplo, mira el público, el público es realista, pero a tope Mola muchísimo tiro Está bastante bien Las pisadas de cuando los jugadores pisan en el césped se quedan El campo también se desgasta, se queda así como a veces trompicones marrones Que es cuando se desprende el césped o algo de eso Está muy currado, lo han currado mucho, pero esta plataforma está muy bien Así que bueno, vamos a empezar el partido Lo que sigue siendo los movimientos son más o menos iguales a la 360 Pero han cambiado todo, han cambiado los movimientos, los tiros, de los centros Casi todo La verdad es que no sé en qué nivel estoy jugando Porque a diferencia de la 360, el nivel no te lo pone al principio Como en la 360 también, no te lo pone Así que no sé ni a qué nivel estoy jugando Pero vamos, está algo jodido Estará en intermedio por ahí Vamos, bien, bien, bien Vamos, Roy Menudo carrerón, se ha pegado Ah, mierda, no tenía derecho eso ahí Ah, uh, que faltón Vale, vale A ver Ay, si le he golpeado el balón Mierda Jope, no Cago en la leche Vamos, saca el balón de ahí Vamos, bien, bien Venga, va Es muy triste que todavía no hayan sacado la actualización de... Para... Para sacar YouTube ya en PS4 Y directamente las capturas que hacer de vídeo Subirlas, ¿no? De YouTube A ver si lo sacan pronto Y espero que sea antes de que salga el FIFA Porque si no... No sé qué voy a hacer Voy a tener que grabar con la cámara Es que no sé por qué razón No sé No se sube a Facebook Y al vídeo Y claro, al no subirse a Facebook No puedo cogerlo para luego ponerlo en YouTube, ¿no? Entonces, es eso lo que hay Vale Hay Royce Vale, bien, bien, bien Vamos No es Sajin Sajin es malísimo Vamos Royce Esto es gol de Royce Ay, qué pena Bueno, bueno Iba bien, iba bien Joder, Sajin Qué malo eres, hijo Vamos, pega ahí Bien, bien Está mucho más real en cuanto a los tiros y demás Está mucho más real la repetición Qué manaza me ha sacado el porter Joder Si podéis ver los desgastes del campo Se ven bastante bien Estoy mirando la cámara ahora mismo Y sí se refleja Está muy currado ¿De quién es? Falta Vale, vale Falta 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 No, va, saca ya, hombre Estás tardando mucho Sajin es que no sé qué hace jugando Es que malísimo Míralo No da un pase bien No da un pase bien Vamos, vamos, vamos Súbate Siguele, siguele, siguele Cabani la lía a veces Bien, portero Qué buen control Qué buena Vamos, vamos a ir tocando de primera Buena, buena Vamos, vamos Ay, qué bien Se lo ha hecho Vamos Ay, qué pena Lo bien que se lo había hecho ahí, macho Lo que pasa el tiro no ha ido muy bien Venga, va Qué buena Inmobile Inmobile de Maquinón Joder Joder Venga, va Qué tal el balón Se está enrollando mucho ya Joder, el que no ha visto que haya tocado el balón así es Braymovic No he visto que haya tocado un balón Venga, va Para arriba a la contra Vamos ya Vamos Tebar de David Luiz Vámonos, 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 Rory, vámonos No me ha dejado tirada, qué cabrón Justamente cuando iba a tirar esa tirado Vámonos, qué desgracia Vamos Joder, se acabó la primera parte Mierda Vamos 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 a empezar la segunda Quítale el balón al negro Quítaselo Venga, joder ¿Es un tanque o qué pasa? Madre mía, lo que acabo de hacer Y marca, tío Vale, acabo de ver la primera potra del juego Increíble Increíble El tío se pira ahí Como un tanque macho derribando a todos Y Braymobil falla, acaba con el rebote de Eli Y marca, macho Joder Me cago la leche Es que vaya potra, tío Vaya potra Rebote bueno, de primera sí Bueno, aún así el juego me gusta mucho Me da igual Por una que tengan de potra no pasa nada Mal al puto suelo, coño ¿Eres un tanque o qué te pasa, tío? Nadie te quita el balón Qué asco da el tío No es joder Venga, va Cago la leche Que se vaya a Ibrahimovic que mide un metro noventa y es un tanque, pues vale Pero ese negrito que era enano de cojones Vamos, gol Vamos Ahí, buena Inmobile, ¿a que sí? ¿A qué ha sido Inmobile el que ha marcado el gol? Hombre, ya te digo Qué maquinón, tío Jaja Pues tiene 80 de media Que lo viene el Ultimate Team No es muy bueno, que se diga Pero joder Siempre está ahí, macho Para 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 darle ahí el balón Y meterle adentro Joder Luego ves eso que han mejorado muchísimo Han mejorado muchísimo el remate De primeras O sea, el remate de primeras Han mejorado muchísimo Y las voleas Porque hablábamos el otro día de las voleas En la demo 360 Porque el gol hacido Marquez fue monumental, vamos Venga, va Bien, bien Defendiendo ahí A ver si aguantamos el resultado Bien, bien Bien sacar el balón ahí Ay, inmoviletado el mío ahí Coño Vámonos, Rui Buah, te vas tú solo Te vas tú solo, tío Corren más que los demás Corren más que los demás A ver, te giras aquí Y trasllona No me ha salido bien lo que quería hacer No me ha salido bien Venga, me voy a poner el corner Eh, eh, eh Penaltio, ¿qué pasa? Se ha caído encima de mí el corteo, macho Va, no le da la cabeza Venga, va Venga, va Cuidadín Con el labechi La lía también Bueno, vámonos Mi guitarra Este la han mejorado bastante también Desde el 14 ahora La han mejorado mucho también Ay, casi me voy Ahí, de bicicleta Casi me voy de bicicleta Venga, voy a ir, mira Vámonos Me ha pasado Ay, Sahin La madre te parió, macho Qué malo eres Oh Jode con Roy, macho El tiro El modo tiro calidad aquí Mola un montón, eh Van los balones Pero planchados A veces Jode, qué buen tiro, macho Oh, qué pena Que no haya entrado Iba bien Venga, va Venga, va Eh Eh, qué pasa Vámonos Hombre Primer pase a Sahin Que lo da bien Coño Ay, qué bien Qué bien Roy lo que ha hecho ahí, tío Oh, qué pena Tenía que haberme cambiado el lado y pegarla Qué bien, qué bien Venga, va Ah Puto árbitro, tío Iba ahí Schmelzer Con todo Vamos Iba con todo ahí, macho Y la ha parado Joder Vamos, vamos Ahí Vamos a chulear un poquillo Y ha pasado ahí Me cago la leche Casi se la hago, eh La habéis visto Casi se la hago Vamos, Roy Ay, ahora has fallado tú, macho Ahora has fallado tú el control Guau, pero la recupera Es un jabato La pierde el otro también Joder Ya cuando se van cansando Como que dan malos pases Y eso Es normal, no Eso es realista Pero es que vamos Vamos, bien, bien Lasikovsky Qué buena, Roy Macho, que máquina Vamos Y se va, tío Se va de todo Madre mía Si llevan tras, macho Era un jugador Se estaba yendo solo ahí De todos Fuera juego Iba para Roy Pero se la daba en nobles Que estaban fuera juego Cómo no Venga, va Joder, qué pena, macho Que no hayan entrado eso Ha dado en todo el poste Cago en la leche, tío Como podéis ver El campo ya está hecho Un poco mierda, eh Está ahí todo desgastado Mola, mola Que pongan esos pequeños detalles Estás bastante bien Vamos, me quitarían Que tú eres bueno Qué bueno Pega Joder Tomad por el juego, tío Por lo bien que lo había hecho ahí Joder El tema de regate Si irse el contrario Está muy burra No es como mola Está claro que el juego Me lo voy a comprar Para esta plataforma Para PS4 Porque, joder Está claro, ¿no? Me lo voy a comprar Para 360 Vale, creo que Va a dar la opción De los penaltis Directamente, ¿no? Yo pienso que sí Ah, no, mira Clásica Gol de oro Terminal, empate Penalti Penalti Venga, va Como siempre A penalti Y empiezo Roy Y Roy no falla Joder, qué golazo No se ha movido en el portero Vamos Weiden Que te la paras Vamos Que este falla Toma Se le había leído Ahí las intenciones Qué buena Blasikovsky Ahí ajustando Al palo Joder Qué buena Venga, va Va Caban y falla También Al mismo Ahí va Pero se me la había Parao, tío Se me la había Parao Inmobile No falla Tampoco Ajusta la escuadra Ahí, macho Increíble Qué maquinón Vamos Que falla David Luiz Mierda Joder, David Luiz Cómo no Un puto guarro, tío Tirando al medio Cómo no Y Hummels Tampoco falla Y no falla O sea Estoy tirando Todas al mismo lado O sea Está comiendo el portero 4-2 Yo creo que gano, ¿no? ¡Ay! Qué buena Weiden, macho Se tira siempre al balón Este tampoco falla Toma Tampoco falla Y gané ¡Hala! A tomar por culo El PSG Pues sí, chavales Está muy guapo el juego Y mirarle al público El público está desquiciado Y eso es una de las cosas Que han cambiado Para esta plataforma Y mola Los pequeños detalles Para Desde FIFA Mola La repetición es una definición gráfica increíble Y bueno, bueno Increíble El césped no es suelo Como Como la 360 En los FIFA Que pase suelo Y los tacos ahí al aire Muy bien Nada, las repeticiones es que molan muchísimo Están muy bien Una definición increíble Así que nada Pues bueno, chavales A ver si encontréis diferencias Porque Ya digo Ha sido una putada El que tenga que grabar con el móvil Porque No sé qué pasa Porque metieron una actualización hace poco Que se supone que era para el soporte del sistema Pero vamos, no sé Yo creo que han jodido bastante Lo de Lo de subir los vídeos a Facebook Pues es que Ayer Hice el vídeo ayer Y lo intenté subir 4 o 5 veces Durante todo el día Que es un coñazo Que no veas como tarda además también Y nada Decía que no se podía subir a Facebook Que no sé cuánto No se ha podido subir Y tal Así que nada Probablemente Me mandáis a la mierda Para grabarlo con el móvil Pero Es que si no No tengo otra manera De poder subirlo Así sacan ya esta actualización Que saqué en YouTube Para la PS4 Y nada Esperemos que sea Antes de que saquen el juego Y así puedo Puedo hacer la serie de Ultimate Team Que quiero hacer Si no lo voy a tener que La voy a tener que hacer con el móvil Espero que Que me perdonéis Porque es que no tengo otra manera de grabar Así que nada chavales Este es el vídeo de hoy Y espero que os haya gustado ¿Vale? Así que nada Venga Hasta luego Venga Venga Venga